El punto correspondiente a este viernes 1 de septiembre inicia, como decíamos al cierre del segmento anterior, el cuarto, la última etapa del año 2017, el cuarto, el tercer trimestre, el tercer cuatrimestre del año para completar los 12 meses del año. Septiembre, octubre, noviembre y se fue diciembre. Inicia con muchos crímenes femeninos, básicamente la zona del Cibao, hablábamos de dos o tres damas que fueron asesinadas en esta zona del Cibao. Inicia también el mes de septiembre con una alerta, una alerta que esperemos que las autoridades monetarias del país puedan hacer fluir la cantidad de divisas que se requieren en este mes del año. Septiembre y octubre son los dos meses donde más aumenta la prima del dólar por la presión que se hace de los importadores, de los comerciantes para traer todos los artículos y productos usados comúnmente en la República Dominicana a finales del mes de noviembre y en el todo el mes de diciembre. Los artículos comestibles, bebidas alcohólicas, vinos, los vinos buenos que le gustan a Yoni a render, los whiskeys, escoceses, pues aumenta de manera considerable su consumo a finales del mes de noviembre y en todo el mes de diciembre. Entonces vamos a ver qué medidas toman las autoridades del país para lograr tener bajo control la prima del dólar. Recuerdo muy bien cuando se acuñó la frase en la década de los 80 cuando murió el banquero Héctor Méndez de septiembre, el mes negro para el mercado de divisas. ¿Tú recuerdas de eso, Yoni? Exacto. El mes negro para el mercado de divisas. Esperemos pues que en este último cuatrimestre del año pues las cámaras legislativas reciban a tiempo el presupuesto y ley de gasto público correspondiente al año 2018 según establece la constitución dominicana debe ser en el último trimestre del año como tal en el mes de octubre, ante el 31 de octubre que se debe recibir en las cámaras legislativas el presupuesto y ley de gastos públicos para el año 2018. Atención Colegio Médico Dominicano, atención Asociación Dominicana de Profesores y todas las personas que requieran aumento. La UAS es el momento adecuado para hacer estos reclamos porque tú has visto que comienzan en el mes de diciembre, en el mes de enero exigiendo aumento de presupuesto. Ahora es el momento adecuado porque ahora que se está preparando y dando los toques finales al muñeco que va a ir a las cámaras legislativas para convertirse en ley de gastos públicos para el próximo año 2018. Johnny Arrendel. Bueno, he estado leyendo sobre el caso de la jovencita de Oscar y Gómez. A de la Vega. Sí, dice que ella tomó un carro público y fue grabado el momento por la cámara de un colmado, la cámara de seguridad, pero era un carro sin placa. Dicen que es el transporte público, no sé si tendría rótulo, pero realmente eso habla también de fallas en los esquemas de seguridad. Un vehículo sin placa y parece que estaba con los vidrios subidos. Ya. En este caso, ahí tiene que emplearse a fondo el nuevo jefe de la policía, que por cierto fue cambiado el jefe de la policía. Sí, sí, sí. Un investigador ahí al frente de la policía. Bueno, la parte investigativa es la que mejor funciona en la policía. Bueno, es que funciona mejor que la parte preventiva y que la parte del orden público. Tanto en la parte preventiva, de prevención del delito, inteligencia criminal, como en la parte de orden público, que también están entremeclados, porque aquí salen por ejemplo los delincuentes de todo el transporte público y deciden parar el país y la policía ni se entera antes. Matan a un coronel en la policía y no se dan cuenta de que hay gente en la UAS, un coronel de la policía en la UAS y no se dan cuenta de que hay bandas armadas. Y no puede garantizar el orden público muchas veces la policía, como tampoco la prevención del delito, un patrullaje efectivo, una presencia policial en los barrios y en los puntos neurálgicos. Ahora mismo con esto de las compras de útiles hubo muchísimo atraco. Se recurredecieron los atracos. Delincuentes en motocicletas esperaban que las personas salieran con fundas, sobre todo damas y les llevaban los útiles y los zapatos de colar y todo eso. O sea que lo que sí es muy bueno y ojalá que en el caso de la joven de Oscar y Gómez pueda aclararse, es la investigación policial, la investigación de crímenes y delitos. Y ahora ponen precisamente a un investigador, ojalá que pueda traspasar esa eficiencia que ha tenido esa área de la policía a la institución en general, que ahora cuenta con algunas otras condiciones, con agentes mejor pagados, todavía hay que trabajar en eso, pero debería comenzar con la recuperación y habilitación de los agentes de la policía. Un agente de policía no tiene que estar cuidando a nadie, ni manejándolo a nadie, ni empujando carritos. Un agente de policía tiene que estar en labores de orden público, de investigación criminal o de prevención del delito, como hemos dicho. Bueno, esperemos, Johnny, esperemos que la experiencia del flamante nuevo director de la Policía Nacional, que fue director del DICRIN, una persona con mucha experiencia en investigaciones criminales, como tú muy bien dices. Entran con mucha expectativa, entran con mucha expectativa y dentro de año y medio, cuando esté próximo a terminar, empiezan a recudurecerse el delito, porque también es un plan para hacer saltar a los jefes de policía. Es un hombre muy joven, un hombre muy joven, tiene una amplia experiencia, fue director del DICRIN en los últimos dos años ha sido el director, ha investigado, ha sacado a relucir muchos crímenes ocultos. Reforma policial. Entonces, esperemos que el director del DICRIN, para bien de la población, tenga éxito ahora, siendo director de la Policía Nacional. Será hasta una próxima entrega, señores de Al Punto, por este, su canal, Santo Domingo TV. Hasta el lunes, si Dios quiere. Dominicanos. Gracias.